Música Hola chicos como estan? Mira aqui estamos una vez mas sentados en los zombies survival Y bueno continuemos nuestra aventura Si señor vamonos de una Para lo que es la casa cediada Recuerden que la ultima vez Estabamos pendientes de hacernos Lo que era los Se llama esto Los fragmentos Quedan dos días y nueve horas Hay que aprovecharlos Vamos a agarrar esto Perfecto Que me estoy llevando? Ya saben llevarse ropa tipo normal Siempre con su Distintiva reglamentaria Que son obviamente un rifle Un Se llama esto Un sniper En este caso seria este Voy a usar ese que tengo Colocamos el El estimulante Y le damos de una Estimulante se lo dan diariamente Las armas se consiguen Ya saben que Recolectando los materiales De las zonas amarillas Rojas O verdes De baja radiación O de media o alta radiación Para poder acceder a este tipo de zonas Para poder acceder a los cofres Se guardan todos esos materiales Comúnmente son la cinta El otro es Los piñones Los pernos Los radios Cordeles Y Usame el otro Engranajes Cosas así Es para mi son Es para mi son Es para mi son Porque la cosa está ruda Ahora vamos el sniper mejor Lo agachamos Le metemos un tiro Y otro Vamos que el viejo lo mate Listo Lo que no me gusta es cuando La velocidad de respuesta Del personaje Que aunque tengo el estimulante Con un 5% más No sé si es que la ropa es mala Es muy mala Tiene que influir un poquito Debe ser que influya un poco la ropa Ayúdame mi son Eso Mientras que el personaje Nos ayude pues Listo Aprovechamos que el dispara Nos ahorramos unas balas Listo Aquí hay otro muerto Agachadito siempre Coño Me dio hambre Listo Ahora vamos con el tipo ¿Por qué no puedo hablar con él? Ah nos falta uno Listo Ahora si Vamos con el personaje Comemos algo Ya saben Exactamente No me traen una bomba más fuerte Porque no las tengo Recuerden que el Halloween se acabó Y pues Más complicado Conseguir las bombas Ya se ha parado Que mala pata Ok Aquí nos agachamos Esperamos que pasen Quemaron Vamos a lanzar Incluso otro allí Esta no es tan buena Pero bueno El viejo no tiene balas Yo creo que es la ropa La que me falla Así que se mueve lento Perfecto Perfecto Párate mijo No estás disparando Pero necesito que Estés activo Por lo menos Que no salga el tipo Ay no Perfecto Ya yo lo agarré No sé que estoy esperando yo ahí Vamos a curarnos Emisón Epa La misma operación Nos curamos Esperamos Usamos la flecha Se le hace mucho daño Pero creo que me van a reventar Listo Y este viene por aquí No quiero perder El rifle Vamos a la metralleta Le disparamos Pero porque tienes que Dar la vuelta Si tú le puedes pegar Por aquí Eso es lo que a veces Me saca la piedra Porque uno trata Como de esquivarlos Y el personaje Tiende a Y este está ahí parado Sabiendo que No Que no me salga No Ay se vuelve a cargar Por Dios Falta uno Voy a venir a atacarnos De repente no nos ataca Listo Nos curamos Arriba quedó uno Este tiene un collar Hay que jalárselo Si le puedo meter De arriba Con esta Ahí estarás Cariño Ahí estás El pistol es muy buena En comparación Con cualquier otra Te da Confianza Porque He pegado Ciento y pico Entonces con eso Nos puede ayudar A full Vamos a agarrar este Si le puedo lanzar Un bombazo aquí Eso es lo que pasa No me falle Mi son Eso Lo curamos Perfecto Vamos a ver si nos paramos Por aquí Bien Vamos a ver si lo podemos Marcar de aquí Coño No tengo El de marcar ¿Qué pasó? Aquí está Listo No me marca El rifle El rifle Ahí Está ahí Vamos Oye Oye Que tipo tan pesado Dios Quítate No Yo quiero la torre Bueno Lanzamos Para allá Que se mueran todos Muévete Dios Puede ser Qué locura Oye Este viejo Aquí vive tirado En el piso también Tiene que ayudarme Dios Toma Ay Toma 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 Tú también Toma 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 Tú también Toma 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 Apunte Cuchillazo Ay Tampoco te deje matar tanto Te divertí Tica Pistolita Toma Toma Si me estoy dando cuenta Es que Oye Pero recoger El collarcito Amigo Mi estimado Dios Uy Es un bombancito Ahí Perfecto La ropa No me importa Si la pierdo Porque al fin Eh A ver Nos faltaba Uno Ya que nos faltaba Hola Hola Misón Listo Punte pistola Lo que pasa es que estos se matan así Ya que Bueno Nos queda de otra Creo que pude llevarme todo Vamos a meter la gasolina A esto Y aquí guardamos Algodón de azúcar Bueno No voy a gastar No voy a Mira aquí tengo los pantalones Ok Entonces revisamos Y nos cambiamos La vida Este dicho No carga la cuestión Uy Que paso No se que paso ahí No se que paso ahí Dios mio Que es eso No se vaya mañana Ahorita no Vamos 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 Que si podemos Vamos Uy Meterle ahí Meterle ahí Meterle Meterle Por lo menos No están saliendo collares Que es lo importante Ahí está el tipo Ayúdame Mison Ayúdame Ayúdame Mison Ayúdame Que no tengo Hasta que viene El amigo tuyo A curarte Claro Esto Fuera de aquí Nos queda nada mal Que tiene el bate allá Mejor dicho El que tiene como Una Una especie De De arma Bueno Este Este se puede matar Normalito No se que esta Dicha es más mala Esta no es mala Sino que en comparación Con la otra Listo Y listo Ya conseguimos el objetivo No se que paso Puede salir a Google Y que no responde Me imagino que se habrá caído El internet O algo así Hablamos con la chica Compramos lo que son Los collares Creo que compro Creo que 10 10 más lo que tenía Tengo 20 20 20 más 3 Oye está bien Sobraron para los 3 Exactamente Bueno para los 2 cofres Y bueno nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Si no se han suscrito Comenten Compartan Así se consigue facilito Los cofres Que me estaban preguntando Oye pero consiguen Tantas cajas Como consiguen Tantas cajas Si tú haces los eventos Siempre vas a tener cajas Siempre vas a tener armas Siempre vas a tener Un poquito de todo Claro Te degasta un poquito La ropa pues Pero esta se repara Por ejemplo Esta se repara Tiene una reparación Esta tiene una reparación Estos son nivel 5 Aunque tengas la mesa Nivel 2 Puedes reparar Las nivel 5 Esta 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 no Estas no Porque estas son verdes Las verdes son hasta nivel 7 Ya tienen que subirla a nivel 3 Entonces ahí ya es Más trabajo Muchachos Les un gran saludazo pues Y Hasta luego pues